En 2009 era juvenil y se ganó la confianza de Leonel. Logró la quinta estrella destacándose como uno de los mejores defensores del país. Seis años después, ya como hincha, Leiton Jiménez hará fuerza por su amado poderoso. Ahora tenemos nuevamente la posibilidad de lograr la cesta con el profe León en el banquillo, con un gran equipo. Creo que hay muchas posibilidades, obviamente los partidos hay que jugarlos. El exdefensor de Chiapas y Veracruz analizó la final, la mezcla entre la juventud y experiencia que hay en Cali y Medellín. Medellín tiene un gran grupo, como tú lo dices, de jugadores jóvenes también y muchos más jugadores maduros, pero a veces la juventud del Cali lo ha demostrado en el partido contra Nacional y la llave contra Millonarios, que es un equipo que juega muy bien al fútbol y que tiene ese ímpetu de los jóvenes. Leonel se convirtió no solo en un amigo, sino casi en un padre en la cancha. El profe Leo me dio ese voto de confianza, de jugar en el primer equipo, y poder estar todos los minutos dentro del terreno de juego. Creo que le doy mucho a él por esa oportunidad y hoy en día es un gran amigo mío, es como un padre para mí. Leiton Jiménez postergó su viaje a México, pues espera asistir a la final junto a su familia, también hinchas del equipo del pueblo.